En otra noticia, reducir el número de personas en el Congreso es la propuesta del senador Milton Rodríguez y ahora precandidato presidencial. Asegura que de esta forma es una de las maneras de poder tener una buena reactivación económica. El Congreso necesita una renovación y esta debe incluir una reducción en el número de curules. Así lo reiteró el actual senador y precandidato presidencial Milton Rodríguez. Pero la reducción es posible. Yo calculo que al menos en un 30% el Congreso actual se puede reducir. También tendría que decir que las altas cortes, un país con más de 140 magistrados, no se compadece con lo que realmente Colombia necesita. Esta reducción debe reflejarse en la disminución de gastos fiscales, ahorro de dinero que se podrá destinar a la reactivación económica. Yo prefijo los próximos 5, 6, 7, 8 años para no entrar obviamente en afectaciones en los temas laborales, pero sí podríamos reducirlo como claramente se puede hacer. Pero no solo el Congreso se debe reducir. También el gabinete ministerial indicó el precandidato. No puede ser que la presidencia tenga, además de ministros, viceministros, directores, tenga altas consejerías. Mi postura sobre eso, siendo presidente de Colombia, el 70% de las consejerías las eliminaría completamente y funcionaría varias áreas para un compromiso anual de mínimo 1 a 1.5 billones de pesos de ahorro en la alta burocracia del Estado. John Milton Rodríguez ha presentado su nombre como aspirante a la presidencia de la República y dentro de sus propuestas está la educación y la producción, que serán prioridad para la reactivación económica.